¡Muy buenos días! Bienvenidos y bienvenidas Llegamos al Día de Reyes ¿Saben ustedes? Estaba leyendo una noticia De que en España En una super rosca especial Quien se saque el muñeco Iba a tener la oportunidad de ganarse 10 mil euros ¿Qué tal? Pero aquí todavía seguimos compartiendo Esa rosca de reyes Para que quien le salga el muñequito Pues compra los tamales para el 2 de febrero Así que esperamos que también El grupo de producción Doctor 33 ya estemos listos con la rosca ¿Quién la trajo? Bueno, no me acuerdo Así estamos dando inicio y principio A este bonito programa que tenemos para ti En este lunes 6 de enero del 2020 Arrancamos con todas las energías posibles Y te mando todo este mejor mensaje para ti Bueno, uno de los temas que nos preocupa No por años Nos ha preocupado toda la vida Y sobre todo porque ahora La evidencia existente A nivel mundial y nacional Sobre la insuficiencia renal crónica Es muy amplio Y por eso le vamos a dar la bienvenida Al doctor Roberto Pineda Para que podamos hablar y ampliar información Doctor, por favor, adelante ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Bienvenido Gracias doctor Doctor, mencionaba De que la insuficiencia renal En el mundo y en el país Pues no se queda atrás Sigue siendo una preocupación Más allá del asocio Que tiene de la evidencia Con algunos aines Con algunos tóxicos Con la deshidratación Etcétera, etcétera Más bien lo que preocupa es ¿Estamos expuestos a la insuficiencia renal En este país? Sí, definitivamente La insuficiencia renal Es un problema de salud Para todo el mundo No solamente es en nuestro país Y quizás las epidemias Tan grandes que hay actualmente Como la diabetes y la hipertensión Son las que están haciendo Que el número de pacientes Con enfermedad renal También aumente Como que si fuera una ola ¿Verdad? Aumenta una enfermedad Pues se lleva consigo otras Entonces Y bueno Y aparte de eso La obesidad también Que también la obesidad Es un problema de salud importante Que también está predisponiendo A estas enfermedades Y por tanto enfermedad renal Ahora en nuestro país Claro Hay condiciones que tal vez Pueden tropicalizarse O causas que pueden tropicalizarse Por ejemplo El hecho de De vivir en un país Muy caluroso ¿Verdad? Sobre todo en ciertas regiones Del país En las cuales Las personas Que se dedican Más que todo A trabajos O jornadas Laborales Bajo el sol El calor Pues están también Más expuestos ¿Verdad? Sobre todo por el fenómeno De la deshidratación crónica También Existen otros fenómenos Por ejemplo El hecho de las madres Desnutridas Y el bajo peso Al nacer Que eso también Se ha identificado Como un factor de riesgo Para padecer De enfermedad renal También en la edad adulta De ahí pues existen Otros fenómenos Como la edad mayor De 60 años Los antecedentes familiares ¿Verdad? Que el factor socioeconómico Que siempre tiene que ver Con tanto al acceso A la salud Y poder hacer un chequeo Es decir Que existen Tanto factores predisponentes Como factores de riesgo Asociados a la enfermedad Renal crónica Y una de las preguntas Que muchas personas Se hacen es Bueno ¿Y cómo puedo Detectar O cómo puedo yo saber Si soy parte De esta historia De la enfermedad crónica? Porque me gustaría Que también le explicáramos A la gente Que es una serie De eventos Que ocurren en el tiempo Tiene una historia natural Y que por tanto Se clasifica De acuerdo A diferentes indicadores Que son propios Del diagnóstico Claro Así es La enfermedad renal O la insuficiencia renal Es una enfermedad silenciosa Entonces por lo tanto Podemos ver Diferentes etapas Evolutivas De la enfermedad Que pueden pasar Desapercibidas Y lamentablemente La gente Cuando ya viene a consultar Es cuando ya tiene síntomas Pero en esos casos Ya la enfermedad Está avanzada Entonces ¿Cómo detectarla? Uno Primero hay que conocer Si nosotros somos O tenemos factores de riesgo Primero Es decir Si somos diabéticos Hipertensos Somos Tenemos sobrepeso Obesidad Si existen Antecedentes Familiares Si han habido Antecedentes De infecciones De vías urinarias Frecuentes De cálculos En los riñones Entonces Si existen Ciertos factores Entonces Claro Esta persona Debe hacerse un chequeo Independientemente Tenga o no Síntomas Relacionados Al tracto urinario Y eso me parece Muy importante mensaje Doctor Es decir Si ya hay un factor De riesgo Que es muy frecuente En este país Más del 60% De personas Cursamos con sobrepeso De obesidad Ese 60% Tendríamos que tener Ya una valoración Definitivamente Hay que hacer un chequeo Porque si estamos esperando Tener síntomas Ya va a ser demasiado tarde Sí O llegar a la edad Que se espera Correcto Es decir Tengo que ser mayor Para hacerme exámenes No verdad Incluso personas jóvenes Deberían de hacerse exámenes Porque la enfermedad renal Es una enfermedad De todas las edades Sí Y quiero aprovechar Que tenemos al doctor Aquí completamente en vivo 2559-3333 O escríbenos a nuestra página Para cualquier consulta Aprovechemos Que está con nosotros Y estamos hablando De insuficiencia renal crónica Cómo detectarla En qué momento Qué factores de riesgo Qué puede predisponer también A padecer de esta condición Doctor Entonces Vivimos en un país Con temperaturas Muy variables La mayoría de ellas Con mucho calor Somos personas Que consumimos Muy poca líquido En general Agua No se diga Nos deshidratamos Con mucha frecuencia No Estoy diciendo esto Porque no solo Pensemos en insuficiencia renal crónica En aquellas personas Que trabajan en el campo Sino que en general Alguien que maneja Todo el día También está expuesto a esto Sí, también Deportistas Que no se hidratan adecuadamente O sea que Aplica para todas las personas Sí, así es La adecuada hidratación ¿Verdad? Es uno de los estilos de vida Que debemos de De apropiarnos de él Para poder Cuidar los riñones ¿Verdad? Y no solamente El hecho De beber suficiente líquido Sino que también Llevar una dieta adecuada Controlar el peso Evitar el tabaco Porque el tabaco Está muy asociado Con enfermedad renal crónica Tiene una asociación directa Una asociación directa Y eso es algo Que las personas Excluyen Del pensamiento Del tabaco Porque todo el mundo Piensa en pulmones Correcto Tabaco igual pulmones Si no es así Exactamente Olvida en riñón Nos vamos a ir a una pausa Doctor Porque me encantaría Que ampliáramos más La información Sobre qué factores Tenemos aquí En nuestro país Que pueden predisponer A la insuficiencia Renal crónica Muy bien Nos vamos a este espacio Comercial Te compra tus caricias Vendes tu cuerpo Al mejor Pastor Eso Yeah Yeah Tres Sí Estamos hablando Con el doctor De situaciones Muy importantes Que tienen que ver Con la salud De nuestros riñones Pero antes Javier nos ha preparado Un super tip De salud Para conocer Cuáles son Algunos elementos Que debes de evitar Cuando ya tienes Un diagnóstico De cálculos renales Vamos a verla Si usted tiene O tuvo piedras En los riñones Considere que su alimentación Es de gran importancia Piedra de oxalato De calcio Debe reducir El oxalato De la orina Y para ello Evitar los siguientes alimentos Nueces Y frutos secos Cacahuates Que son legumbres Y no nueces Y que tienen Un contenido alto De oxalato Espinacas Y salvado de trigo Reduzca el sodio Su probabilidad De tener piedras En los riñones Aumenta cuando Consume más sodio Piedras de fosfato De calcio Limite la proteína animal Obtenga suficiente calcio De los alimentos Lo recomendable Es que obtenga calcio De los alimentos De origen vegetal Piedras de cistina Tomar suficiente agua Es lo más importante Que puede hacer Para prevenir Las piedras en los riñones Como las de cistina Hable con un profesional De la salud Sobre la cantidad De líquido Que debe tomar De acuerdo A sus necesidades especiales Sobre todo Si tiene insuficiencia renal Debe preguntar A su médico Cual fue el tipo De piedra que tuvo Ya que los cambios En su alimentación Varían de acuerdo a ello Lo ideal es que se apoye En un dietista Soy Javier Barrera Y continuamos Con más De doctor 33 Gracias Javier por compartir Con nosotros Tan importante Información Definitivamente También los cálculos Renales Tienen alguna relación Con la insuficiencia renal Si es un factor Si es un factor De inicio También De enfermedad renal Es decir Que si tiene Una repercusión directa Porque El problema Con los cálculos Es de que puede ir Bueno Aparte de ir causando Infecciones frecuentes En los riñones Lo cual puede predisponer A daño renal También puede causar Problemas obstructivos Cuando el cálculo Obstruye La salida de la orina Entonces va provocando También Daño directo Para el riñón ¿Verdad? Afectado Y es que lo que Siempre me ha llamado La atención De la anatomía De la microanatomía renal Es que tiene Una cantidad De estructuras funcionales Que muy poco Pensamos en ellas Si definitivamente Existen demasiadas Estructuras Y son demasiadas Funciones Las que realiza el riñón ¿Verdad? Porque fácilmente Podemos mencionar Seis funciones Y todavía Habría que mencionar más Bueno Mencionemos algunas Para que las personas También estén enteradas Los riñones Pues tienen una función Que quizás es la más conocida O la que todos conocemos Que es la de función depuradora Es decir Todos los alimentos Que nosotros consumimos Pues el cuerpo Utiliza los nutrientes Y aquellos desechos Que se generan Pues son transportados A través de la sangre Y son filtrados Por los riñones E eliminados A través de la orina Esa es una función Una función depuradora Lo mismo pasa Con los medicamentos Si nosotros ingerimos Medicamentos También los riñones Se pueden encargar De eliminar Los medicamentos Además También contribuyen Al control del agua Del cuerpo Si el cuerpo Tiene exceso de agua Los riñones Eliminan Y si el cuerpo Tiene poca agua Pues entonces Trata de retenerla Entonces mantiene Un equilibrio Del agua Del cuerpo También mantiene El equilibrio De ciertas sustancias Que son importantes Para el funcionamiento Del resto de órganos Estamos hablando De los electrolitos Como el sodio Calcio Potasio Todas esas sustancias Están reguladas También por el riñón Otra de las funciones Que tiene el riñón Es regular la presión ¿Verdad? Muchos asocian A hipertensión Con el corazón Pero no piensan En el riñón Y el riñón Es el órgano Encargado De regular La presión arterial A través de la regulación Del sodio A la regulación Del agua Y porque también Produce hormonas Que regulan La presión arterial Aparte de eso También contribuye A producir Glóbulos rojos En la sangre ¿Verdad? Producen una sustancia Una hormona Que va a actuar A la médula ósea Para producir Glóbulos rojos ¿Verdad? Y prevenirnos De anemia Además también Los riñones Ayudan Para la salud De los huesos ¿Verdad? Porque activan La vitamina D Que obtenemos del sol De la luz solar Y hace que Absorbamos calcio De los alimentos Para que Los huesos Se mantengan fuertes Es increíble La cantidad De funciones Parecieran ilimitadas Porque son muy importantes Para el cuerpo Le mencionaba Fuera de cámara Muchas personas Me han preguntado Mire Y un examen general De orina Que me tomo Una vez al año ¿Podría ser un indicador Al menos Que sirva de base Para hacer un estudio Posterior Si tengo insuficiencia Renal o no? Sí La verdad Que el examen De orina Es un estudio Que hasta la fecha A pesar de que De ser un examen Muy accesible Y de bajo costo Proporciona mucha Información Que puede ser utilizada Para poder descartar Ciertas enfermedades En los riñones Ahora nosotros Siempre complementamos Aparte del examen En la orina También con exámenes De sangre Que nos ayudan A poder saber Si el paciente Ya tiene un problema De enfermedad renal O insuficiencia renal Ahora también Ya hay otros estudios En los cuales Nos apoyamos Para diagnóstico Como el ultrasonido ¿Verdad? El escáner Resonancia Y también la biopsia renal Cuando es necesaria Entonces Si hay varios estudios Que se pueden realizar Desde lo más básico Elemental Hasta lo más complejo Lo más complejo Recuerda 2559-3333 Llamadas Para tenerlas Aquí completamente En vivo Con nuestro invitado especial Doctor Considerando Que son tantas funciones Las que tiene el riñón Y así como usted Las desglosó Muy técnicamente Entonces Cuando Los riñones Empiezan a fallar Esas funciones Empiezan a perderse Si correcto Y ahí aparecen Ya algunos síntomas Que podrían ser Como esas señales Ya de alerta De que mis riñones No están funcionando bien Si yo por eso Siempre les digo A mis pacientes De que Cuando fallan los riñones Fallan muchas cosas En el cuerpo Y por eso es que Los síntomas Inicialmente Si bien son Inespecíficos Pero son muy generales Porque El hecho de que El riñón Deje de producir Esa hormona Para regular La producción De glóbulos rojos Pues ya eso genera anemia Ya va generando anemia Y entonces el paciente Tal vez no sabe Que tiene anemia Pero siente somnolencia Mareos Se nota pálido Entonces Son manifestaciones Que tal vez Pueden tener Otras enfermedades Pero en este caso Pues estamos hablando De enfermedad renal Fíjese doctor Que se ha vuelto Tan importante Nos vamos a ir A una pausa Y continuaremos Hablando al respecto Porque justo Sobre esas funciones Es que aparecen Las consecuencias Así que nos vamos A esta pausa Y continuamos Hablando más Sobre cómo detectar Si hay insuficiencia Renal crónica Todo el mundo Nos preguntamos Entonces Cuáles son Algunas de las enfermedades Que son comunes Que son frecuentes En nuestro país Y que están asociadas A que nuestros riñoncitos Empiecen a funcionar mal Nos han preparado Esta siguiente nota Que es muy importante Para ti La insuficiencia renal Se presenta Cuando los riñones Pierden la capacidad De filtrar Los desechos De la sangre Y estos Se acumulan En el cuerpo Muchas personas No saben Que este padecimiento Puede ser prevenible Pero el riesgo Aumenta Cuando ya tiene Diabetes E hipertensión arterial Ya que son Enfermedades Crónico-degenerativas Es decir Que a largo plazo Desarrollan Otras complicaciones En el cuerpo Enfermedades Que afectan Los riñones Enfermedad arterial Periférica Obstrucción En los vasos Sanguíneos En los brazos Y piernas Diabetes Presión arterial Alta Insuficiencia Cardíaca Enfermedades Hepáticas Y enfermedades Renales Por cada millón De habitantes Se detectan Alrededor de 500 casos De enfermedad Renal crónica Un padecimiento Silencioso Que no presenta Síntomas Sino hasta Etapas Avanzadas Soy Javier Barrera Y continuamos con más De Doctor 33 Gracias Javier Por la información Nos hizo un resumen Muy rápido De lo que hemos estado Hablando Doctor Y por tanto Ahora hablemos ya De cuáles son Esos síntomas Que podría ya La familia Estar pendientes Ya sea de sí mismo O de sus familiares En el interior del hogar Sobre ¿Cuándo sospechar De que los riñones No están funcionando bien? Sí Antes de contestar La pregunta Me gustaría aclarar algo Como habíamos mencionado Al principio La enfermedad renal Tiene 5 etapas Evolutivas Grado 1 Es cuando la enfermedad Renal es Temprana Y grado 5 Ya es la forma Más avanzada Cuando ya los riñones Funcionan menos De un 15% Entonces los síntomas Suelen aparecer Allá por la etapa 3 O sea En un nivel Ya moderado De enfermedad Es decir Que pueden pasar Las dos primeras Etapas iniciales Asintomáticas Es decir Sin ninguna manifestación Ni ningún síntoma Por eso hablábamos De la prevención Y un chequeo temprano Ahora Ya el paciente Que ya está en una etapa 3 En adelante Y que comienza a presentar síntomas Uno de los síntomas Más tempranos Puede ser Que note Que se levanta Más de dos veces A orinar En la noche También puede notar Aparecimiento de espuma En la orina Que eso puede estar relacionado Con pérdida de proteínas También puede haber Retención de líquidos El paciente comienza a notar Que el zapato le aprieta Que comienza a inflamarse Que se inflama de las manos De la cara Entonces eso puede Estar relacionado Con síntomas De enfermedad renal También náuseas y vómitos Somnolencia Que puede estar asociado A la anemia Asociada a la enfermedad renal Mareos Falta de apetito Pérdida de peso Mal aliento Son muchas las cosas Y tenemos una llamada doctor Aprovechamos la llamada Hola ¿De dónde nos llama? Gracias por atender la llamada ¿Cuál es su nombre? De dónde nos llama Mariona De los que estamos afuera todavía Ah perfecto Me llega Felicidades Solo queríamos Padecerle un feliz año Quisiera preguntar al doctor ¿Qué función tiene la pastilla De la pura semida? La pura semida A mí me la presenta El nefrólogo En el seguro docial Y padezco De riñones poliquísticos Trato de hacer una dieta De lo que acaba de decir Evitar los mariscos Sales Azúcar escondida Sal escondida Me he mantenido Me he mantenido Sobre 12 años Con los riñones poliquísticos Ahora quisiera ver Cómo puedo mejorarla Y él me puede dar A dónde asistir A la clínica De él Lo dejo porque Hay mucha gente Que la quiere hablar Correcto Muchas gracias Y se me entendió Sobre los riñones poliquísticos Y sobre la pastilla Pura semida Pura semida De acuerdo Gracias Gracias Y un saludo muy especial Usted puede ver Que los datos del doctor Están disponibles Siempre abajo De nuestra pantalla Y doctor Ahí tiene una pregunta Los riñones poliquísticos Es una enfermedad hereditaria Es decir El paciente nace Con esos genes Esa condición La desarrolla En la edad adulta Y causa enfermedad renal Probablemente Si le están dejando diurético Es porque Ya tiene una enfermedad Renal avanzada Moderada por lo menos Avanzada Y entonces Él está teniendo Problemas de retención De líquido Entonces el médico Le deja la furosemida Para forzar A los riñones A que puedan eliminar Más el exceso De líquido Que él tiene en el cuerpo Y poder lograr Que se desinflame Pues la respuesta Ha sido Completamente Atinada Para ti Que siempre estás pendiente De doctor 33 Entonces seguíamos Hablando de que Los síntomas son Tanto inespecíficos Como variados Si así es Y se van Van progresando La enfermedad renal crónica Por definición Es una enfermedad Progresiva Progresiva E irreversible Es decir No es curable Lo que se tiene Al momento Nada más Son tratamientos Que ayudan A frenar La enfermedad Y poder Si la detectamos A tiempo Evitar la progresión ¿Verdad? Y dar tratamiento A los problemas Que van surgiendo A las complicaciones A la anemia Al déficit De calcio A la presión arterial alta A la retención De líquidos Es decir Todas esas alteraciones O síntomas Que aparecen Por la enfermedad renal Es lo que Nosotros como nefrólogos Vamos tratando Y vamos Obviamente Cuidando esa función Para evitar Que se acelere Esa progresión Por tanto Lo importante Aquí es tener Un diagnóstico Lo más temprano Posible Correcto No es que se va A evitar Sino que lo que Se va a hacer Es reducir La velocidad Con que vaya Evolucionando Correcto Así es Porque Claro Al mencionarle Al paciente Que necesita Un tratamiento De diálisis Eso es Obviamente La peor noticia Que se le puede dar A un paciente Entonces Como ningún paciente Quiere llegar A esa etapa Tan avanzada En la enfermedad Por eso es De que tenemos Como nefrólogos Comprometerlo Junto con el paciente Porque es un trabajo En ese momento Del paciente Y del nefrólogo Para tratar De cuidar Esa función Doctor En verdad Muchas gracias Por la información Que nos ha dado La información Del doctor Pineda Ustedes la ven Debajo de nuestras pantallas Y por supuesto Doctor Tenemos muchos más temas Que hablar En el campo De los riñones Bueno Muchas gracias Bienvenido a casa Bienvenido a doctor 33 Y le esperamos En la próxima Gracias Estamos a la orden Bueno nos vemos El día de mañana Señoras y señores Siempre cuidando De tu salud De la de tus seres queridos Y un abrazote Muy grande De Día de Reyes Chao De tu salud De La contráctica Gracias por ver el video.